Saludos pues mi compa Carlitos, salva su corridazo viejo Ya sabes que le encima mucho viejo, saludos pa' compa, compa güero más valioso Ánimo pues viejo Con un guato de lavada, iniciamos esta noche, hoy la mente se relaja Michoacanos este hombre, desde Oclan para arriba, desde arriba hasta el América Y llegamos con el güero, pa' que la desaparezca Comenzó con la morada, hasta que salió la flaca Algo para el cafecito, galleta muy codiciada En la tanda está llegando, la laja la está esperando Pa' que se estamos contando, de feria que nos mandaron Se genera diferente, y levanta varias luces Ahora ya dejo la flaca, exótica ahora produce Los clientes están esperando, dientes se están paquetando Las paletas ya se enviaron, dos de diez para fiestarse La hamburguini pa' pasearme, si se trata de descanso Tengo para relajarme, me presento soy Carlito Pa' lo que se les ofrezca Y esta vez voy a ponerle, un buen susto a la pobreza Ahí no pasa la verdad, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!